Hoy sí es una noche muy, muy, muy especial y sobre todo para ella. Cuando vos quieras, ¿sabes? ¡Ahora sí, Matri! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Matri! ¡Ahora sí, Matri! ¡Ahora sí, Matri! ¡Ahora sí, Matri! Patrícia, necesito las noches. Los anteojos de la Nati, por favor. ¿Qué tal la mesa? ¡Pero! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eso! Yo, 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 yo. Selly, selly.